Se está eligiendo la planilla A para Consejo Municipal, la planilla B para Consejos Plurales, se está eligiendo la planilla de diputados propietarios y la planilla de diputados suplentes, así como también una posible coalición, entonces estamos tomando en cuenta desde ya ese proceso. Es una fiesta donde el Partido de Constitución Nacional está eligiendo a sus candidatos que va a llevar para el nuevo periodo, para las nuevas elecciones que se van a dar en el 2018. Gracias.